Tras un llamado telefónico, se pudo contactar, mientras una persona realizaba tareas en el sector de la calle 96 y 22, más precisamente, de Colonia y Carolla, que próximo a un desnivel de lo que es la calzada, tapadas con un montículo de hojas, se encontraba un maletín negro. Dentro de este maletín, cuando acude el personal policial, pudo contactar que se encontraban dos armas de fuego, una pistola Ballester Molina, calibre 22, con proyectiles, más un revólver calibre 32, también con munición del mismo calibre. Como de la misma forma se pudo establecer que se encontraba un pasamontaña con la finalidad, supuestamente, de cometer algún hecho delictivo, a lo que se le sumó un rollo de cinta de acetato y sogas, tal vez, para actar a las víctimas. Se procedió el secuestro, se dio participación a la fiscalía y se ha remitido, por directiva de la misma, estas armas para una pericia en policía judicial para ver, determinar si existen huellas al respecto. ¿Hay alguna hipótesis de si estarían vinculados, relacionados con algún hecho delictivo previo? Bueno, estamos trabajando varias hipótesis, pero nos debemos remitir a las pruebas, las pruebas fehacientes, para que en este caso se pueda producir la imputación de estas personas.